Está bien, vos tenés razón, pero la gente, desde, qué sé yo, 300.000 años, dice, ¿quién inventará los chistes? Porque los chistes contamos todos, pero resulta que a lo mejor el que lo hizo es un pelotudo y vos te cagás de risa. Pero el tipo tuvo el ingenio de hacer el chiste, como por ejemplo, fíjate quién pudo haber inventado o creado este chiste. Son dos tipos que van caminando por la calle y un amigo le dice al otro, pero, uy, tío, mirá quién viene allá, ese que viene allá se garcha a todos los que tienen tres orejas. Sí, pero yo tengo dos, sí, ya sé, pero primero te garcha y después las cuenta. Y lo que te quiero contar ahora, que no tiene nada que ver con este, es de un médico que era ideólogo. Son todos embrollones, los ideólogos no saben un carajo, pero la gente va. Y el tipo te mira un ojo y te bate si tenés esta cosa o la otra. Entonces le mira el ojo a un tipo que había ido para que lo tendiera y se me ha estimado amigo, usted tiene hemorroides, ¿por qué no me mirase el orto a ver si tengo catarama? Pobre, siempre me refiero a los tartamudos, ¿no? Pero este era un tartamudo que se había aprendido una palabra, se había entrenado y se había una palabra al pelo y lo casa un amigo y le dice, te apuesto si en dos dólares que voy al kiosco y compro faso y nota artamudeo. Hecho, van al kiosco, el del kiosco le dice, ¿qué querés? Y él te dice, Zaratoga, con filtro o sin filtro. Anda, da, 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 da. Lo sacaron del libreto y a la mierda. Vos sabés que cuando el famoso Cervantes, que era el manco de Lepanto porque había perdido la mano izquierda en una batalla. Entonces el problema de él, el balurdo que él tenía era, ¿cómo mierda hago el reloj pulsera? Se le iba en banda. Entonces un amigo un día le dijo, ¿por qué no te lo cambiás de muñeca? Y si con qué le doy cuerda, con la porón. Y mirá de qué época viene. Como el tipo, un paisano, un animal, entra a una farmacia a seis y media de la tarde, lleno de gente, y le grita desde la puerta casi al farmacéutico. Me da un condón. El tipo dice, señor, cuide la lengua. Bueno, entonces dame dos. Y mirá, recién hablé de un médico, de un hiriólogo. Y tiene algo que ver con médicos. Son dos muchachos que en pleno verano están en medio del campo, están en bola, los dos tomando sol, y de repente viene una serpiente y le muerde venenosa hasta la gran puta. Y bum, le muerde la pija a uno de los dos. Uy, me mordió y es venenosa. Raja al pueblo, trae un médico. El tipo va al pueblo y no había un médico, había una mujer, una médica. Entonces, ¿cómo le digo a esta mina que le mordió la pija? Entonces le mostró que le había mordido en la punta del dedo. Dice, bueno, mire, esto se arregla así. Usted lo ve a su amigo ahora, le chupa bien, 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 les trae el veneno y va a ver que este asunto se arregla. El tipo vuelve, está el amigo esperándolo ansiosamente y dice, ¿y qué te dijo, qué te dijo? Y que te morí. Y hablando de víbora, está el de las dos, este, dos serpientes machos. Una serpiente macho le dice a la otra, oíme una cosa, serpientes con concha de bronce hay. Y no, con concha de bronce no. Entonces ayer me garché una mangueta. Fíjate, el tipo que tenía, el tipo tenía un perro, ¿no? Y le dice a un amigo, mirá, si venís a mi casa tengo un perro que chupa el piripicho que no te podés imaginar. No, pero me da calor. Te vas a enterar vos, el perro y yo, pero sabés cómo chupa el piripicho. Va a la casa, sentate, se sienta, pela, el tipo la saca y este le dice al perro, chupale el piripicho al señor. El perro, ¿cómo? Chupale el piripicho al señor. Por última vez, chupale el piripicho al señor. Entonces se lo chupó él al amigo y le dijo al perro, esta es la última vez que te enseño. Mirá, fíjate, estos dos muchachos, en la Segunda Guerra Mundial una bomba había hecho un terrible pozo y en el pozo había dos soldados de la misma compañía que estaban ahí, imagínate, bombas por todos lados, aviones, reflectores. Y de repente uno le dice al otro, perdoname, pero yo voy a cagar. Se pone a cagar y el otro dice, yo también voy a cagar. Están cagando los dos y entonces uno le dice al otro, escuché una cosa, ¿vos tenés miedo? No, no, está nervioso. No, tampoco, ¿sabés por qué te lo digo? Porque me está lifiando el culo a mí. Vos sabés que venía un tipo en un tren, tiene ganas de garcar, va al baño ocupado, va al otro vagón ocupado. Vuelve al vagón donde había estado, donde viajaba él, seguía ocupado y bueno, el tipo se cagaba, no aguantó más y cagó ahí en el pasillo. Él de repente viene, él guarda boletos, pasa y abono y ve semejante balurdo. Y dice el tipo, señor, se para este coso y dice, he sido yo, ¿qué quería que hiciera? El baño aquí ocupado, en el otro vagón ocupado. Vuelvo aquí, seguí ocupado, en algún lugar lo tenía que hacer. Sí, está bien, pero le voy a tener que dar parte al inspector. ¿Para qué le va a dar parte? Déselo todo. Mirá cuando conté recién, hay un cuento que siempre me recuerda a otro, es el del pibe, que pasaba todos los días por una zapatería del barrio, lo miraba al zapatero y le gritaba, care, culo, y salía disparando. Y todos los días, care, culo, y salía disparando. Un día lo agarró el tipo, el zapatero, lo agarró el padre del pibe que vivía ahí en el barrio, y dice, señor, su chico pasa todos los días por aquí, me grita, care, culo, y sale disparando. Yo le voy a romper el alma. No, no, permítame, yo voy a hablar con mi hijo hoy y se termina ya. Bueno, a la mañana siguiente pasa el pibe por la zapatería, el tipo estaba tomando mate, lo mire y dice, ¿qué tal, señor? El tipo dice, se ve que el padre ya le habló. Bien, bien, pibe, bien. Entonces el chico le agregó, ¿qué te estás haciendo, nenema? Y el coso este que tenía todos los días salía una puntita en la frente, y cada día más. La puntita crecía, crecía. Y un día fue, era un médico, le dijo, mire, doctor, lo vengo a ver, estoy muy preocupado, me está saliendo una puntita en la frente, y cada día es un poquito más. Y bueno, lo vamos a revisar, lo revisa, tomografía computada, radiografía y la gran puta, y entonces un día le dice, señor, yo le tengo que decir algo que no es muy agradable. Usted le está saliendo un pene en la frente. Oh, no me diga, no voy a poder ver a nadie, eso cuando le salgan los huevos. Mirá, el muchacho que hablaba gangoso, y tenía un amigo que era rengo, y se apoyaba en dos muletas. Entonces un día le dicen que hay un curandero que les cura a este que camine sin muleta, y el otro que hable perfectamente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren arreglar, lo van a ver al curandero, el curandero Felipe, que estaba en Ituzaingó, y se van hasta Ituzaingó. Llegan allí, ¿ustedes qué quieren? ¿Vos querés caminar bien? Sin muleta, perfecto. ¿Vos querés hablar bien? ¿No querés ser gangoso? También. Se van a aquella habitación que está allá. Ustedes a mí no me ven, ni yo los veo a ustedes. Pero cuando yo digo, tienen fe en mí, ustedes me dicen, tenemos fe en usted. Entonces el tipo dice, tienen fe en mí, tenemos fe en usted, tenemos fe en usted, tienen fe en mí, así varias veces hasta que el tipo dice, bueno, ahora que el rengo largue una muleta, y se oye, tac, que el rengo largue la otra muleta, tac. Ahora, que el rengo venga caminando y el gangoso hable, y el gangoso dijo, el rengo es el cagón de culo. Y si saltás, por ejemplo, al tema de la impotencia, ¿cuánta gente se cree impotente? Y este muchacho, él creía que ya no podía más, y un amigo le dice, mira, terminala con que sos impotente, toma las llaves del bulín, yo te mando una mina que es un balazo, y después me vas a decir, no, no hice esto, sabes que yo no puedo más, yo tengo 44 años, pero se me metió en un mate que no puedo ver ya, hice 20 pruebas, no puedo garchar. Haceme, por favor, andá al bulín, y por la duda, en el botiquín vas a encontrar unas pildoritas rojas. Te tomás las pildoritas rojas, después me vas a decir. El tipo se va, pasan dos horas y dice, hola puta, me olvidé de decirle cuántas pildoritas rojas tenía que tomar. Entonces, con un poquito de preocupación, llama y dice, hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tomaste las pildoritas? Sí, ya las tomé. ¿Cuántas tomaste? Y me las tomé todas. Y este ya, con un miedo a barro, y, 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 mirá, yo ya me eché tres polvos, ahora la mina todavía no vinche. También está el de los tres generales de división, unos capos de la gran puta. Habían terminado de comer como locos, y viene la sobremesa. Coñac, habano, café. Y la conversación toma un vuelo tal que uno de ellos dice, ¿Ustedes se animarían a confesar cuál fue el papelón más grande que han hecho frente a sus padres? Mire, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Yo estaba haciendo, estaba en el secundario. Mi viejo me casó en una plaza haciéndome la rabona. Y para qué te voy a contar, para, va, no se tutean los generales. ¿Para qué les voy a contar el papelón que hice con mi viejo? El otro dice, bueno, es delicado, pero lo mío fue peor. Yo estaba en la escuela, en el liceo militar. Me dieron el boletín con una mala nota, y yo la tenía que devolver firmada por mi viejo, y le falsifiqué la firma a mi viejo, me lo descubrió, ni les quiero decir. Y el tercero de ellos dijo, bueno, en realidad lo de ustedes fue muy difícil, en fin, muy bravo, pero lo mío fue peor, porque a mí mi padre me encontró haciéndome la paja. No me digas, y sí, pero bueno, después de todo, en general, todos hemos andado en esas cosas, sí, ya sé, pero a mí me encontró anteayer. El que yo les quería contar es el de un negro, en la época de los romanos, sentenciado a muerte. Entonces, le dice un oficial al negro, mira, vos todavía te podés salvar. Si te animás a luchar contra un león en el circo romano, en una de esas te salvás. El negro, jugado por jugado, ya estaba sentenciado a muerte, y sí, agarró. Hacen un terrible pozo en el circo romano, montones de gente en las tribunas, lo ponen al negro y le llegan con la arena y la tierra, lo tapan y le dejan únicamente la cabeza afuera. Con la zabeca afuera únicamente y a luchar contra el león. Sale un cacho de león de la gran puta, se le viene encima al negro, el negro agachó la zabeca y el león siguió de largo. Vino de atrás el león y el negro instintivamente también bajó la cabeza y el león pasó, pero se pegó media vuelta al león, se le vino encima y el negrito en un esfuerzo de sobrehumano, ¡ah! y le arrancó los dos huevos. Y la gente empezó a gritar, ¡pelea limpio, negro, hijo de puta! Y el negro, mirá, este negro entra a un vestuario en ferrocarril oeste. Y había un muchacho que estaba cambiando y entra el negro oeste y un cuerpo de la gran puta se empieza a desnudar y una caja y un pedo, además un termo impresionante, ¿no? Cuando este le ve la pija dice no le voy a hablar de esto directamente, le pregunta otra cosa, ¿qué cuerpo tienen ustedes? ¿Cómo rajan? La saben todas, porque mirá que no es ranuna. Y sigue hablándole y entonces le dice y oíme una cosa, ¿y por qué la tienen tan grande ustedes? Seguramente por la raza, por los antepasados, no. Lo que pasa es que nosotros garchamos distinto a como garchan ustedes. Nosotros la ponemos, esperamos un poquito y después le damos. Y ustedes no. ¿Saben lo que hacen ustedes? La ponen enseguida, ta, 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 ta. Este muchacho a la noche va a la casa, se acuesta con una mujer, se la pone, espera un poquito y la mujer le dice ¿qué hace? Garcha como los negros. Mirá un par de cuentos de psiquiatra. Un psiquiatra está con un paciente y le dice ¿pero usted qué problema tiene? Lo que pasa, doctor, que yo soy homosexual. ¿Algún antecedente en la familia? Sí, mire, justamente mi papá es homosexual y tengo un hermano que es homosexual. Además un tío mío es homosexual. Pero escúcheme, en su familia a nadie le gustan las mujeres. Sí, cómo no. A mi hermana. Y también está el del paciente que está con el psiquiatra y le dice ¿y sabes qué pasa, doctor? Que yo tengo relaciones sexuales con un simio. ¿Macho o hembra? ¿Hembra? ¿Qué se cree que soy degenerado? Un tipo está en un restaurante, está morfando fideos y de repente una mosca entre los... ¿Casa? Pero acá es una barbaridad la mugre que hay en este restaurante. No se puede comer fideos que están llenos de mierda, de mosca, de todo. Y ese tipo se levanta y se va. El dueño del restaurante dice ¿qué hijo de puta? Se podía haber aguantado. Bueno, había una mosca pero se podía haber morfado los fideos o no decir ni medio. Y lo sigue el tipo. Yo lo voy a seguir. A este tipo yo lo tengo que joder. Lo sigue y a la dos o tres cuadras el tipo se mete en una casa de masaje. Entra a la casa de masaje y este a los cinco minutos entra a él y lo caza al mucamo y le dice Tomá. Le da una buena propina y le dice el que entró recién ¿dónde está? ¿En qué gabinete está? Mire, está en aquel que está allá en el número 14. El tipo va gabinete 14 hay una banderola sube con una silla y ve al tipo que le estaba chupando la concha a la mina. Y de arriba le gritó ¡Hijo de puta! ¿Por qué encontraste una mosca en los fideos? Mirá el quilombo que hiciste en el restaurante. Y le dice ¡No, momentito! Cada cosa en sí lugar porque si yo encuentro un fideo acá es como un quilombo de la mina. Y este cuento es muy porteño. Mirá, un muchacho estaba muy enfermo y luego va a ver un amigo y abajo este amigo enfermo estaba en un altillo ¿no? Y luego va a ver un amigo y la familia dice ¡Mirá, Ricardo! Dale ánimo. Vos sabés que está tan mal pobrecito. Está desahuciado pero por lo menos dale ánimo trata de yo sí ¿cómo no? Bueno, este muchacho un lungo de la gran puta va a entrar ahí al altillo donde estaba este muchacho y se golpea la cabeza. Se agarró la cabeza con una mano y dijo ¡La puta carajo! Y bueno, lo miró el amigo ¿qué decís Ricardo? Y digo ¡Mal! Vos sabés que yo estoy desahuciado porque yo escuché cuando el médico decía que conmigo no hay nada que hacer ¿cómo no hay nada que hacer? Pero ¿sabés las veces que vamos a salir juntos nosotros? Lo que vamos a joder todavía vamos a andar de noche por todos lados y así animándolo va a saber lo que vamos a salir nosotros juntos todavía ¿sí? Chao querido Ricardo se da vuelta y al salir se vuelve a pegar en la cabeza y lo miró Ricardo y le dijo ¿sabés qué pasa querido? El quilombo va a ser para sacar el jonca de aquí adentro y una mina sube a un taxi y le dice al taximetrero vamos hasta el lado bueno, llegan a destino ¿cuánto es? 70.000 australes la mina abre la gamba le dice mira, te pago con esto el tipo la miró y dijo no tenés machismo claro el del taxi viene junto con el muchacho que toma un taxi y ni bien sube y ni bien arranca el taxi y dice por favor sube el vidrio del lado suyo porque yo soy siete vecinos y el viento se me mezclan las cosas perdóneme pero el tipo sube el vidrio sigue un cachito más ¿por qué no baja la radio? porque yo soy siete vecinos el ruido la calle se me hace un lío en la cabeza tipo apaga la radio por ahí dobla el tipo en una esquina no, eso viraje no, yo soy siete vecinos ¿cómo hace eso viraje? usted me quiere matar el tipo se devuelta y le dijo ¿por qué no te vas a la concha de tu vieja y te queda dos meses? y un tipo que le dice a la mujer mira alguna vez tenemos que hacer algo distinto déjamela que te la ponga en la oreja pero me querés dejar sorda escucha querida ¿acaso te dejé muda? un punto entra a la casa encuentra la mina a su mujer acostada con un con un lingera lo agarró la lingera lo sacó apastada a la calle además este era un tipo viajante de estos que no va nunca a la casa que se yo muy muy de vez en cuando por eso como llega imprevistamente y la ve a la mujer acostada con el lingera lo sacó apastada a la calle y le dijo a la mujer no voy a ser el primero ni el último de los maridos engañados pero por lo menos me teme el perro con un ser humano y no con esa porquería que tiré a la casa ¿qué querés quisiera? tocan el timbre abro la puerta y este hombre que me dice señora no tendría alguna cosita que su marido no use estos diríamos que son cuentos de infidelidad como el tipo que entra a la casa y encuentra a la mujer acostada con otro tipo y dice ¿qué hace ese tipo en mi cama? maravilla le dijo también está en la mina que está con el amante oye los paso el marido y dice mi marido mi marido rajá por el balcón querida estamos en el piso 13 y que ahora vas a ser superficioso también cuento de infidelidad es el del tipo que le dice un amigo si vos encontrás a tu mujer encamada con otro tipo ¿qué hace? ah no yo lo agarro el tipo lo tiro por el balcón y si vos lo encontrás con otro tipo ah no yo lo largo por la escalera y atrás le largo un perro y un bastón un perro y un bastón ¿por qué? y únicamente un ciego se puede acostar con mi mujer te voy a contar un cuento de un tipo que estaba en un teatro donde en un festival era y sale a cantar este tipo y cantaba como el orto y la gente empezó a tirarle de todo y le gritaron le tiraron de todo y cuando terminó de tirarle cosas se fueron el teatro queda vacío el tipo sale detrás del telón donde se había escondido y mira el teatro vacío pero no en la segunda fila había un tipo señor no sabes cuánto le agradezco que usted haya hecho causa común conmigo y se quedó hasta el final sí pero sabe porque me quedé hasta el final porque yo fui el que te tiró la muleta hijo de puta fíjate este muchacho que se casa es decir en este caso es la chica la protagonista se casa se van de luna de miel a bariloche y la madre dice a mí me gustaría saber cómo te vas sexualmente ¿por qué no me mandás un telegrama y me decís cómo te vas? y la chica le manda un telegrama al día siguiente y dice mamá anoche Raúl se echó cinco polvos la madre le habla por teléfono al hotel en bariloche querida ¿cómo me mandás un telegrama? sí es una barbaridad tenés que disimular decir otra cosa qué sé yo que se comió tanta sardina pero nada de esto bueno al día siguiente después de haber hablado por teléfono con la vieja la chica dice mamá anoche Raúl cuatro sardinas un día más anoche Raúl tres sardinas otro día anoche Raúl dos sardinas y después le dijo mamá le recibió un telegrama y decía mamá ahora Raúl chupa la lata fíjate un cuento sacrílego que es cuando Jesús después de la última cena o durante la última cena le dice a San Pedro Pedro yo te amo y San Pedro le dijo el que es maricón es Pablo ahora este este cuento también este también es sacrílego un muchacho tiene una santería lo viene a ver un amigo y le dice llega justito justito dentro yo tengo que salir veinte minutos y vuelvo enseguida quédate acá en el negocio si viene alguno pero no no viene nadie es que yo no sé nada de esto ya sé pero no va a venir nadie quédate en menos de veinte minutos estoy este se va y al latito cae un tipo y le dice señor que deseaba si yo quiero comprar una cruz este que no entendía un coño de nada mira para atrás ve un montón de cruces dice como la quiere señor común o con el equilibrista fíjate este que que tiene tiene un trasfondo ¿no? porque es un tipo que está en un restaurante canchero con un matrimonio ¿no? canchero él había sido en dos o tres restaurantes chef en algunos hoteles y por ahí viene el mozo y les da el menú a mí me da su menú pero vos sos loco si yo esta cosa la conozco toda ven traigo este matrimonio a morfar acá porque yo sé que acá si yo me doy cuenta que es lo que están cocinando si vos me da la oportunidad yo enseguida le digo lo que pueden comer más bien dicho lo que podemos comer a ver dame ese tenedor el tipo que ha hecho un tenedor cualquiera este se lo pasa por la nariz oh trae viste el toné ustedes han hecho un vitel toné de la gran puta no esto es un morfi trémelo señor como sabe usted sabe que hoy el vitel toné salió bárbaro un ratito trae el vitel toné a ver che vená para el segundo plato a ver da un tenedor este tipo acá hace un tenedor este se lo pasa por la nariz y ahora trae pollo pollo con champiñón que es tan bárbaro como la boca señor usted sabe que hoy el pollo con champiñón es de primera trae el pollo y entonces este le dio bronca al mozo que este fuera tan canchero cacha un tenedor se lo lleva a una mina en la cocina y dice pasate el tenedor por la cachuflesta la mina se pasa el tenedor y cuando este pide el tenedor para el último plato para el postre dice a ver dame un tenedor y le da este este se lo pasa por la nariz y dice no me digas que Olga labura aquí el del purgante chau tesoro el del purgante del farmacéutico había un tipo que no cagaba hacia 10 días entonces le dice mira vos tomaste de todo si tomé limonada rolleza inglesa pagliano o cualquier cosa enema y no puedo agarcar a ese 10 días mira te vas a la farmacia de oriente el farmacéutico de allí prepara unos explosivos de la gran puta y vos vas a ver que te saca del paso este tipo va allí dice mire lo vengo a ver me dijeron que usted para alguien que como yo hace 10 días que no va de cuerpo mira que fino el tipo no dijo que no caga dijo no va de cuerpo dice usted no me podría preparar alguno de esas purgas que usted prepara y como no podemos hacer la prueba el farmacéutico tenía detrás de él un montón de casilleritos y entonces con un sobre en cada casillero entonces dice mire agarre ese vaso de agua yo le voy a dar sobrecitos y usted los va diluyendo así este como se llama Benjamín Rodríguez Benjamín Rodríguez el tipo se da vuelta mira dos o tres casilleritos saca un sobre y se lo da tírelo ahí en el agua y revuélvalo tipo revuelve con lo que tiró del sobre ¿qué edad tiene? 42 años mira los casilleros y de otro casillero lógicamente saca otro sobrecito y se revuélvalo ¿casado? sí, casado mira de nuevo busca, busca saca otro sobrecito tírelo en el agua revuélvalo ¿de qué labura señor? de carpintero carpintero saca, busca sobrecito le da revuélvalo y lo toma ¿dónde vive? nazca 16-14 nazca 16-14 mira, bueno revuélvalo y tómelo y mañana me dice cómo le fue a la mañana el tipo vuelve día siguiente señor usted no sabe usted es mi padre mi madre usted es Dios lo que no pude hacer en día a día lo hice todo de un saque fue una cosa sensacional la alegría de mi vida fue entonces todo anduvo bien perfecto un pequeño detalle en el cálculo que usted hizo de mi domicilio porque yo me cagué tres cuadras antes de llegar a la mañana pero vos fijate que dijo hay un pequeño detalle importaba un carajo él había cagado que era lo que sí que era lo que él buscaba como el tipo que entra al baño en un cine y lo ve un tipo con las manos llenas de mierda y la cara llena de mierda señor ¿qué pasa? y sabe qué pasa perdí la prótesis y la ando buscando bueno eso me explico lo de las manos llenas de mierda pero la boca y la cara porque si es que me probé tres o cuatro y no yo cuento todos estos cuentos y de repente me acuerdo el de un tipo que paraba en un hotel atorrante un hotel de mierda donde los tabiques permiten que se escuche todo de una habitación a la otra y de repente escucha que al lado de la habitación de al lado la voz de una una chica una chica una piba una nena no por favor no me hagas eso que no te voy a hacer eso te voy a romper el orto no por favor que soy una nena tengo 12 años que 12 años ni las pelotas me vas a chupar la pija y chao entonces este tipo indignado baja y lo ve el patrón escúcheme señor yo estoy en el primer piso habitación 45 en la habitación de al lado están violando a una menor a ver ah 45 no ese es un ventriloco cada vez que se hace la paja hace una bandera y fíjate pero es un cuento un poco sucio mira esto mira esto tres muchachos casados los tres están comentando de la vida de casados y uno dice mira el inconveniente mío es que mi mujer cuando terminamos de hacer el amor pega unos gritos está una hora gritando es un quilombo y de que te quejas mi mujer dos horas se pasa gritando después terminamos de garchar pega unos gritos unas exclamaciones y el tercero y el tercero dijo a ver que se quejan ustedes mi mujer cuando terminamos de garchar se pasa diez horas gritando y me putea es una barbaridad dice claro yo me limpio la pija en la cortina y mira voy a contar uno que no es tan violento mira un tipo venía por la ruta por la Panamericana y tres mil kilómetros por hora agarró la banquina fue a parar a la mierda y lo llevan a un hospital y le tienen que amputar ambas piernas el tipo imagínate a la mañana siguiente el tipo está en la cama está saliendo de la operación se acerca un médico y este se despierte y mira cama aquí cama allá por todos lados dice señor yo le tengo que dar dos noticias una mala noticia es que le tuvimos que amputar ambas piernas no no le dije que también hay una buena noticia la buena noticia es que el de la cama 14 le quiere comprar los mocacines viste no hubo una sola mala palabra porque si uno dice si te pasas puteando todo el día llega un momento que la gente dice este es un hijo de puta no no es así y este otro tampoco tiene una mala palabra mira un tipo va a ver un especialista de nariz, garganta y oído a un hospital dice doctor yo lo vengo a ver porque tengo acá la garganta que desnude y póngase en la fila y este mira un montón de gente desnuda en fila doctor yo lo vengo a ver por las amigas las oh hace así sí sí desnude y póngase en la fila no quisiera ser pesado pero hágame el favor póngase en la fila pero desnúdese este tipo se desnuda se pone en la fila un montón de gente desnuda y adelante de él había un tipo desnudo con un papelito en la mano entonces te le dice escúchame este será un eminencio un gran cirujano será lo que usted quiera pero es loco yo me vengo a ser verde las amígdalas me hace desnudar y me hace poner en la fila si usted que se queja y yo que fin entregar un telegrama también está la mujer que lleva un gran danés al veterinario un cacho de rope de la gran puta y está esperando allí cuando queda otra mujer con otro gran danés están esperando las dos cuando un gran danés le bate al otro y una cosa vos por qué te traen aquí dice mira a mí me traen porque yo esta semana me garché una pequinesa y me van a castrar y a vos por qué te traen y mira esa mujer que está allí es mi patrona mira el cuerpo que tiene los otros días en casa desnuda se agachó para agarrar no sé qué cosa yo me tiré encima y qué te voy a contar entonces te van a castrar no me van a cortar las uñas y fíjate un cuento de de agrandado mira esto es justo para un porteño fanfarrón entra a una farmacia y dice dame 20 preservativos el tipo dice tengo nada más que 16 bueno dámelo pero me cagaste la noche un muchacho va a visitar a un amigo que tenía heladería y este lo ve venir y dice ay ya va justito mira acabo de inventar un helado con gusto a concha que es una creación realmente extraordinaria toma prueba este lo prueba y dice no pero esto tiene gusto a mierda no dale vuelta y el otro es el de la chica que ganaba un sueldito de mierda y vivía con la mamá y de ninguna manera podía justificar los regalos que le empezó a hacer un tipo entonces un día el tipo le regala un tapado de piel la chica inventa que había comprado una rifa y le dice a la mamá mira mamá en la oficina hicieron una rifa por un tapado de piel y no me lo gané yo que suerte y cae el tapado de piel a los pocos días el tipo le regala un juego de líder mira que ando derecha mamá porque estaba en la estación y un tipo insistió tanto a la fuerza que me compró una rifa y me gané un juego de líder y en la oficina ahora hace poco hicieron otra rifa para ver si se desquitaban los que perdieron en la rifa anterior y no me vuelvo a ganar el premio yo y a los pocos días cae una heladera pasando el día más la chica se va a dar una ducha y le dice mamá me voy a dar una ducha y la vieja le dijo enjuagate bien el talonario que hace falta un televisor este es un cuento segregacionista son seis negros que están en el África en uno de estos guetos que hay donde los en Sudáfrica donde tienen bien para la mierda los negros se acerca un oficial y le dice señores agarró seis negros señores ustedes van a tener un momento de esparcimiento van a jugar un partido de water polo cada uno de ustedes se pone una gorrita blanca ahora los cocodrilos juegan sin gorra y ahora vos fijate que no no hubo un cuento de gallego ni a tiro y yo no cuento cuento de gallego si te puedo contar el cuento de los perros gallegos porque los perros gallegos tienen la cara muy lastimada y porque corren a los autos estacionados y no voy a ser segregacionista no voy a ser segregacionista con los gallegos nada más un judío toma un taxi y dice vamos a retiro llegan a retiro y dice ¿cuánto es? 80.000 australes el judío le da 40.000 no, no son 80.000 el judío le dijo ¿qué? vos no viajaste y también hay otro cuento de judío de un judío que iba a un bar lo atendió un negro bien negro y este cuando lo llamaba lo llamaba che negro trae café che negro trae café y un día el negro escúcheme señor ¿por qué no me llama un poquito más qué sé yo más cordialmente yo estoy acá che negro trae café le gustaría que yo fuera el cliente y usted fuera el mozo y yo le dijera che judío trae café dice ¿por qué no? sentate vos sos el cliente yo soy el mozo y vos me llamás el negro agrandado se sentó che judío trae café se acercó el judío y dijo acá no atendemos negro el borrecho entra a un bodegón y mira dice todos los que están de este lado son unos hijos de puta y mira para la derecha dice todos los que están de este lado se van a la puta que los parió entonces un tipo que estaba en la izquierda dijo yo no soy ningún hijo de puta entonces anda la puta y mira que cuentos correctos que voy a contar para que no crean que todos los cuentos tienen que ser con insultos y malas palabras que por ahí en todo lo que conté algún improperio se habrá deslizado alguna palabrita fuera de tono pero lo que te quiero contar ahora es de un boxeador el tipo está peleando termina el quinto round lo estaban matando lo estaban destrozando y llega al rincón del más muerto que vivo y le dice al manager ¿cómo voy? dice mira si lo pone nocao empatado también está está la variante de que llega al rincón medio muerto y dice el manager le dice uy me tiro la toalla no a veces dice no como el muchacho que tenía que decía le decía a un amigo vos sabés que no le digo una mina ni a tiro nada querido vos estás en la cuadra de tu casa hay una fábrica ponete en la esquina de la fábrica cuando salen las minas revoliendo un llavero cualquiera las minas se creen que tenés auto y vas a ver que entran como caballos te vas a levantar una mina enseguida tipo se va a la esquina revolía la llave no pasa nada y viene el amigo y ¿cómo te fue? dice nada dijo revolve la llave y las minas siguen de largo bueno pero por lo menos te hubiera sacado la pinza de la bicicleta y el punto que decía le contaba a un no se encuentra con un amigo y el amigo le dice che te noto más en silueta pero bien en silueta ¿qué estás haciendo? aerobismo no no y seguramente masajes sesiones de gimnasia no no tampoco porque te veo régimen mucho régimen no ¿sabes lo que pasa? que yo estoy a vos te lo puedo decir que sos amigo estoy usando faja de mujer no me digas faja de mujer un machote como vos ¿qué cree que hiciera? mi mujer la encontró en el auto y yo le dije que era mía y las dos monjas que estaban en el camino esperando a ver quien las llevaba y para un mionca y las suben entonces al rato el camión para y eran de estos camiones que tienen la parte de atrás cubierta es como un furgón cerrado entonces suben los tipos al furgón uno cacha a una monja el otro a la otra y están dale y dale entonces una monja dijo perdónalos no saben lo que hacen y la otra dijo el tuyo el mío es un fenómeno y el punto que le dice a la mujer quería te tengo que confesar algo hacía 10 años que estaban casados te tengo que confesar algo yo soy daltónico y ella le dijo yo soy negra había dos amigos había dos amigos habían laburado toda la vida juntos eran albañiles y un día estaban en el piso 17 en un andamio revocando trabajando allí y uno le bate al otro mira no me siento bien yo voy al baño tengo una diarrea que no aguanto más va al baño y mientras está en el baño el otro desde el piso 17 se hace de pelota el andamio se cae y recontra murió este es pobre y llega a la casa vos sabés que esta mañana estábamos con Juancito en el andamio trabajamos toda la vida juntos del piso 17 se vino el andamio abajo y pobre Juancito destrozado menos mal que la firma para la cual él trabaja o para la que trabajamos nosotros se ha portado muy bien con la viuda porque le dieron 250 mil dólares 250 mil dólares y vos cagando jajajaja 2 2 2 3 6 9 10 10 9 Gracias.